Hola mi gente, ahorita nos encontramos aquí rumbo con el Paquilla. ¿Dónde vamos? Vamos a Culiacán, Sinaloa, vamos a un evento de gobierno, vamos a tener unas roletas ahí para la racita, ánimo. Aquí venimos todas las clicas, vamos por el Paquilla, aquí viene el Jim McLean manejando acá. Jim McLean. Es todo bien. Ánimo, aquí estamos grabando todo el transcurso del show acá. Cambio y fuera. Siempre levantando, luchando, como poder sobresalir. Ando sonando, rompiendo otros niveles, tú sabes quién soy yo entre la bola de plebes. Yo soy el nene, nene de las Rosales, tú sabes que ando activo con toditos mis carnales. Ando sonando donde quieras. La bocina y el microfone, andamos con la música sin distracciones. Y ando sonando, el arte urbano siempre levantando, luchando, como poder sobresalir. Me dicen JD Reyes, centro fino pa' rimar. Solo espérate tantito y ponte a escuchar, que yo tengo buenas letras. No te digas lo que te ha dicho y pedí. Allí en todo la vida me jodieron pa' tu pa' pelear un drag. Y lo tengo que tener un fin sencillo y yo pido en mi mente. Eres un presente conocerte. A mí yo quiero tenerte. Bueno, Juan, si me dejas esta noche pa' te entreguos una cinta. Arreglarte y ponte bonita. Lo sigo buscando p'rofasında a mi united Federation Wanna Play, Arreglarte y ponte a miuyor. Lo sangue buscando pa' refiere mirando, talento ofresente, puro trabajando. Voy colaborando con todo mi bando, me estas alcanzando, firmo y caminando. Mientras que mi lechito me esta esperando. Sin retroceso de corazón yo me expreso, mientras a mi Dios le rezo pa' tener un buen progreso Soltando versos grandes como el universo, en la carrera de artista ser un rapero ejerzo Reventando la bocina y el micrófoneone, andamos con la música sin distracciones Y ando sonando, el arte urbano siempre levantando, luchando como poder sobresalir Oh, 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 oh